Como siempre quiero hablarles de Flamingo Bravo, es una franquicia independiente, uno de los supermercados internacionales más grandes del sur de la Florida. Desde el 2007 ofrecemos una gran variedad de productos hispanos y antillanos. Mis amores, ustedes pueden conseguir allí comidita o chuchería de colombiana, venezolana, argentina, brasilera, uruguaya, ecuatoriana, de Costa Rica, mexicana, centroamericana, puertorriqueño, dominicano, asiático, peruano, jamaiquinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos localizados en 121-41 Pembroke Point, Pembroke Roll, en Pembroke Pine, Florida. Niños con hambre, en mi ciudad, y aunque esté lejos, tú no lo estás. Estamos aquí de vuelta a Chica y mucho más en este momento con música y con un talento venezolano que además nos enorgullece. Él se llama David Espinal, mejor conocido como Despinal. Bienvenido a Chica al Día. ¿Cómo está, chicos? Vamos. Muy bien, muy bien. Muy emocionado de estar aquí con ustedes. Es un placer venir a presentarles El Clamor de mi Tierra, que es un regalo para todos los venezolanos y para mi país. ¿Desde cuándo estás en la música? Desde muy pequeño. La música, yo te diría que siempre estuvo en mí desde muy niño. ¿Vienes de un hogar musical? No. Soy el único músico en mi familia, el único cantante, pero la música fue algo que desde muy pequeño tuve la sensibilidad por cantar, en mi adolescencia por componer. Hubo una pausa en la música en mi vida, ya que yo iba a la universidad a estudiar música, estaba inscrito, tenía planes para la música. Bueno, muy joven, me convierto en padre y ya estaba inscrito para ir a Berkeley, Universidad de Música en Boston, y tuve que poner toda la música, los planes en pausa. Debo un paro. Pero estamos en este proceso de retomar todo este sueño, pero con un propósito mucho más grande. O sea, que pasaron cosas bien interesantes en mi vida que me dieron una manera diferente de ver todo. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, me convertí en papá, hice una familia, pero lo más importante, hubo un encuentro con Dios en mi familia que viene a cambiar el curso de todas las cosas que pasan alrededor de mi vida, y de una manera se convierte ahora en música. Eso te quería preguntar, porque tu nombre es peculiar, tu nombre es David Espinal, pero tú pones de Espinal, ¿esa de por qué? ¿Es de David o qué? Es un poco más grande que eso, queremos dar honor de que Dios siempre va primero en este proyecto, es el mensaje que queremos dar a las personas, pero también le quita un poco el David a este proyecto, y se hace más sobre el propósito que es más grande que yo. Oye, quiero hablarte también de tu tercer sencillo, que fue un éxito maravilloso. ¿Será que me puedes regalar un pedacito? Sí, claro. Fue una canción muy especial con mi querido amigo Alex Campos, que es un gran intérprete de la música cristiana en toda Latinoamérica, colombiano, y fue de verdad una gran experiencia. La canción se llama Es su amor. Es su amor, es su amor que dio vida a mi alma vacía, es su amor que transformó mi dolor, es su amor que perdona y nunca abandona, es su amor el que mi historia cambió, es su amor, 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 amor que me salvó. ¡Qué bello! Este video tiene más de un millón de vistas en las redes, pero además no has parado de componer y de hacer cosas, y vienes ahora con un nuevo sencillo, ¿cierto? Sí, correcto. Es su amor fue de verdad como un antes y un después en mi carrera, ya que a través de esta canción con Alex Campos hemos tenido bastante alcance en Latinoamérica y hemos recibido mensajes muy bellos de personas que han sentido el amor de Dios a través de esta canción. Y ahora estamos en esta nueva etapa, Clamor de mi tierra. Clamor de mi tierra es una canción que estaba en mi corazón por bastante tiempo, y que viene a dignificar a los venezolanos, a dar un mensaje de esperanza y de aliento a todas esas personas que se sienten desesperanzadas. David, ¿dónde, o Despinal, que suena más cool, ¿dónde te podemos ver pronto? Estamos en todas las redes sociales. Vamos a recordarle a la gente cuáles son tus redes. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba despinalmusic, y estamos también en Facebook, digo, en YouTube, los invitamos a ver el video oficial de Clamor de mi tierra con mis hermanos de C4Trio como arroba despinalmusic. Oye, vamos a... Yo quería regalarte otro pedacito de... Un espacio para que me des música. Que la gente en casa esté pendiente de esa voz maravillosa donde siento además que eso que quieres, que es que sea un vehículo para que Dios llegue a todos los demás, también llegue a la casa de todas las personas que nos están viendo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí les dejamos con un pedacito de Clamor de mi tierra. Y con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos, pero esta es la voz del Despeno. Niños con hambre En mi ciudad Y aunque esté lejos Tú no lo estás Tantos recuerdos En mi vivirán Tiempo mejores Pronto vendrán Necesitamos de ti Bendice a nuestra tierra Y mi ciudad Que no sabemos dónde va a parar Segunda Día Todos No